Ok familia, seguimos con esta gran celebración de A60DRL que está cumpliendo 54 años y me encuentro aquí con la gerente general, la licenciada Ana Miriam Montes para quien le pedimos el saludo para toda nuestra gente Bueno, en este día tan especial que A60DRL se encuentra de manteles largos celebrando de estar en el mercado financiero 54 años pues dándole gracias a Dios primero de estar acá celebrándolos realmente es una dicha de que tengamos ya 54 años pues si lo hablamos en términos es una vida entera esta y a ir pasando los diferentes obstáculos que como financiera hemos tenido pero gracias a Dios aquí estamos pues para con todos los servicios tanto de créditos, ahorros en las diferentes líneas contamos con una membresía de más de 11 mil asociados realmente ha sido un crecimiento bastante grande que ha tenido en este tiempo de 54 años pero aquí estamos Podemos decirle a toda nuestra gente digamos las agencias donde están ubicadas Bueno para conocimiento de toda nuestra población salvadoreña decirles que contamos con 6 agencias La central pues aquí donde nos ubicamos ahorita haciendo esta celebración tenemos una agencia de Unicentro Lourdes Colón contamos con una agencia en Zacate Coluca en el centro comercial de Zacate también así en el centro comercial de Altavista y en San José Guayabal y últimamente hemos aperturado una nueva agencia para tener los servicios más cerca toda nuestra membresía que vive en San Salvador estamos ubicados en Metro Centro San Salvador precisamente en la octava etapa para que nos busquen ahí Para toda nuestra gente que nos ve en Estados Unidos o fuera de El Salvador las remesas las pueden hacer a través de FedeCases Sí, bueno invitar a todos nuestros familiares que tenemos allá en los Estados Unidos en Canadá también pues pueden hacer las remesas, sus remesas familiares a sus familiares realmente a través de FedeCases dirigidas, quisiéramos que las hagan directamente a 60 pues esa es la finalidad de un servicio que ahorita pues como FedeCases lo ha ampliado mucho damos buen servicio, agilidad y prontitud ¿Y trabajan con varios servidores allá? Sí, trabajamos con varios servidores ahorita pues FedeCases va a lanzar una publicidad más amplia y a nivel internacional también Ok, perfecto, bueno nosotros estamos muy contentos de estar con Picante Sabroso ya que estos 54 años nos están celebrando a lo grande ¿Algún mensaje ya para despedirnos? Bueno, invitar a toda nuestra gente salvadoreña que se acerquen a nuestras agencias si no son asociados aún que lo hagan y ya verán los beneficios que como cooperativa damos ya van a saber que se siente ser dueño de una cooperativa financiera realmente los beneficios son bastante buenos desde el momento que somos asociados nos volvemos propietarios de la cooperativa así es que para que vengan a disfrutar de todos los servicios y no dejar de mencionar que como asistenta tenemos también la tarjeta de débito el cual es un medio de pago que nos facilita para evitar que nos roben por ahí nuestro dinerito pues es un medio de pago para usarlo en los diferentes comercios del país y también en el extranjero también muy pronto vamos a tener la tarjeta de crédito pues en ese proceso estamos es otro de los beneficios que como cooperativa lo tenemos y es invitarlos que se acerquen aquí manejamos buenas tasas para depósitos a plazo ahorros, tenemos ahorros programados que realmente los pagamos muy bien la tasa de interés igual que los créditos también los créditos tenemos la línea MIPE que es un apoyo que nosotros le damos a esa familia salvadoreña que quieren levantar sus negocios de esa forma nosotros contribuimos así a la economía del país ¡Gracias! ¡Gracias!